¿Qué aprendimos hoy? Que nadie puede mandar sobre tu cuerpo, más que tú, ¿no? Sí, es lo que yo le comenté a ella, a su mamá de Jonathan, que pues ella no va a venir a decidir lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Pero ella se tendría que hacer cargo de la manutención de tu hijo o hija. ¿Ya sabes qué va a hacer o no? No. ¿No te han dicho el sexo? No. Ok, ellos tendrían que hacerse cargo de la manutención en caso de que su hijo no pueda hacerlo. Porque obviamente es menor de edad y yo no sé si tiene un trabajo. De hecho, Jonathan ya había conseguido un trabajo, ya él ya estaba trabajando y su mamá lo fue, lo sacó. Pues sí, dejó de estudiar para mí. Porque yo me lo encontré, Rocío, pensando que estaba estudiando. Yo me lo encontré trabajando en mí. Pensando que estaba estudiando. Pues sí. ¿Cómo le hacen, eh? Pues porque uno se va a trabajar y dicen, pues mi hijo se va a quedar en la casa de estudiar, ¿no? Pero es que usted quiere que su hijo haga todo lo que usted diga. No, no, no. Todo lo que ella diga es lo que quiere. Lo que tiene que ser a su edad, estudiar sin tener responsabilidades. Pero espéreme, o sea, usted no recibe calificaciones de sus hijos. Sí, claro que sí, le estoy diciendo que bajó de calificaciones él. ¿Y por qué no cuando bajó de calificaciones habló con él y se sentó y le dijo, oye, ¿tienes alguna bronca? Claro que hablé con él y le prohibí que anduviera con ella para que se hubiera de calificaciones. De hecho, le comento que de un día yo venía de trabajar y me lo encontré trabajando en un mototaxi, fíjese. Y hasta la pusieron a trabajar. No lo pusimos, Rafael. Claro que sí, porque quieres que te mantenga. ¿Tú crees que estás jugando a la casita? Si te hace fácil lo que te viene, no sabe lo que te viene. No, pero las cosas ya están hechas, señora. Oiga, doña Alejandra, estaría mejor si hablara en plural. No sabe lo que les viene. Bueno, sí, más a ella, porque uno como mujer es la que lleva más en la... Es que así es. Ella siempre va y le grita a mi casa que porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Pues sí, porque mira, tú te hubieras dado a respetar, él también te hubiera respetado. Porque ella dice siempre que yo, yo soy la de la culpa, yo siempre, y su hijo no. Es lo que quieres tener yo ahí en tu casa. Oiga, doña Alejandra, su hija tiene 12 años de edad. Sí, mi niña no sale y estudia. A ver, no sale y estudia, cuidado. No, no, no. Cuidado que no salga y que usted la tenga demasiado amarrada. Está muy educada y ella piensa bien. Le pregunto, le pregunto, si su hija saliera embarazada, ¿qué haría? Pues no, no lo pienso ni lo creo. ¿No? Porque ella me ha dicho, mamá, yo a mí no me gusta ni pienso ahorita tener novio. A usted le consta que ya no sale si mi niña es menor de edad. Si no sabe si su hijo sale. Y piensa diferente. Doña Alejandra, sí, piensa diferente. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y todavía, quienes somos padres, mejor no juzguemos, señora. Mejor realmente informémonos para saber cómo podemos apoyar. ¿Perdón? Ya troncó la vida de mi hijo. Quisiendo haber tenido un noviazgo normal, no. Ya está. Pero yo creo que los dos, señora, o sea, su hijo también es responsable. Porque tú quisiste esa relación así. Tú quisiste tener esa relación así. Pero lo metiste a tu casa, a tu todo. Es que le digo, o sea, ella piensa... Su hijo va a estar de sus palmas. Pues sí, porque ella es la que más lo busca. ¿Sí me entiendes? No. Ni la voy a entender. Ah, bueno, pues si usted dice que no va, porque es menor de edad. No, señor. No es eso. Los dos son menor de edad y no saben lo que hacen. Señora, señora, la responsabilidad de los padres no solamente es con las hijas o con los hijos, es parejito. Quienes tenemos la culpa de crear machos, hombres, machos, no, señor no es un macho. Somos las mujeres. Lo está haciendo, lo está haciendo. Usted lo está haciendo. A ver, necesariamente. Ella quiso ese hijo. Y su hijo no. Y su hijo no. Pues tú también lo decías de más. Pues los dos. Pues te lo invitaste. Ah, doña Tere, por favor, la abuelita de Sheila, qué hijo, le metiene más de lo juro. Yo no voy a descansar hasta que Jonathan se haga responsable de mi nieta y del hijo que esperan. Yo he intentado hablar con la mamá de Jonathan y lo único que he conseguido es que ella me corra de su casa. No se presta para hablar. Yo ya soy una mujer grande y ya no puedo serme responsable de un bebé más. ¡Qué bronca! ¿Dónde está el papá y la mamá de Sheila? Lo dejaron desde hace siete años conmigo porque se pararon y cada quien hizo su vida. ¿Usted es abuela por parte del papá? Papá. ¿Y qué pasó con la mamá? Se fue con otra persona. ¿Abandonó a sus hijos? Sí, primero se los llevó y después ya me los... ¿Regresó? Como hicieron su vida. ¿Y por qué usted los aceptó? Pues porque ellos se querían quedar conmigo. O sea, ellos, los niños decidieron quedarse que no les gustaba vivir con su mamá por su pareja y con su papá igual por su pareja. ¿Y usted tuvo que aceptar? Pues sí, los acepté. ¿Tiene un nieto de ocho años? Ajá. ¿Varón? Sí, y Sheila, de 15. Pero pues la señora es la que siempre es bien grosera y dice que ella tiene la culpa. No, espéreme. Antes de que abordemos ese tema, yo sí quiero hacer un paréntesis importante, Alonso. Para todas aquellas señoras, especialmente abuelas, ¿cierto? Sí. Que pues de pronto a los papás se les hace fácil depositar a sus pequeños con la abuela y pues ahí te ves. Es que ellos quieren estar con la abuela. Claro que van a querer estar con la abuela. Porque aparte la abuela, consciente de la abuela, pero la obligación de la abuela no es criar a sus nietos, ¿correcto? Las labores de crianza son específicamente de los papás. ¿Qué pasa? Y lo digo abiertamente. Las abuelas o abuelos que tengan la responsabilidad en suplencia de los padres, tomen a los niños, protéjanlos, pero ejerciten el derecho, acudan a la instancia judicial correspondiente y entablen una demanda. Claro. No puede pasar eso. Claro. Y no puede seguir pasando. Usted ya lo hizo. Ya tiene aquí, bueno, tremenda bronca además porque supongo que los papás de Sheila no saben exactamente lo que está pasando. No, no saben. Y usted se entera por Sheila que de pronto está embarazada. Sí. Cuando ni siquiera, o sea, tenía dinero usted para poder apoyar sus estudios. ¿Qué pasa por su cabeza, doña Tere? Pues que ahora sí hay un grave problema y no sé qué hacer porque ya sabían, bueno, nada más tengo dinero para solventar sus gastos de ellos y ahorita otro bebé y por eso fui a hablar con la mamá de Jonathan para que Jonathan apoye a ella, pero dice, no, que mi nieta tiene la culpa y que su hijo no. Pues sí, señora. Una de pesada. Señora, es de dos, no es de uno. Es de dos. Quiere tranquila la señora. Doña Tere, es verdad que Jonathan se quedaba a dormir en su casa. pero ya después de que ellos sabían que ya estaba ahí embarazada. Pero, ¿por qué lo permitió? No, pero él se queda en un cuarto separado donde se queda. No importa, no tiene que permitir lo que se quede. Doña Tere, es bien importante que sepamos como sociedad, no podemos alojar en nuestra casa a nadie extraño, especialmente menores de edad. ¿Qué podría pasar? y no quiero alarmarla, pero sí es importante saber la magnitud de este problema. Quienes alojamos a un menor de edad en nuestra casa sin el consentimiento de sus padres, podemos incurrir en un delito que es... catalogado como secuestro. Es lo que yo le dije. Correcto. Entonces, pero aquí el punto, gracias a Dios, la libró. Y la libró porque también doña Alejandra desconoce que este tipo de cosas pueden suceder. Ahora, la responsabilizan a usted cuando realmente y con la pena, pero las responsables son las dos. ¿Ok? ¿Sí sabía o no? Sí, pues claro, yo sí sé. Que son responsables las dos. Pero eso no dice lo que pasó. No, por la culpa de los dos. porque tú le dices los demás. ¿Nunca más, señora mía? ¿Nunca más? ¿Cuánto cumple años, Alejandro? Jonathan en noviembre. Digo Jonathan, perdón, perdón. En noviembre. Pues ya. Pues sí. O sea, dentro de dos meses, tres meses. Tres meses ya. Ya mayor de edad. A partir de que es mayor de edad, pues ya puede tomar sus propias decisiones. Pero mientras tiene que hacer lo que dicen los papás, tiene que venirse a su casa a quedarse. No me diga. Y que... Porque si le pasa algo, la culpa es mía, yo soy la responsabilidad. Es responsabilidad a mi hijo. Yo tengo que ver por él. ¿Sí le cayó el 20 entonces? Pues sí. Pero ella lo permitió, es lo que le estoy diciendo. Sí, pero ella también, porque no lo buscaba en casa. Yo le decía, ya vete, ya vete. Hay veces que no, ya era bien tarde y ni la señora ni fue una llamadita. Habla bien, porque la van a su casa, uno la va y le dice o le quiere explicar las cosas y con puras groserías la señora. Y no se dejo hablar, no se dejo platicar. No se dejo hablar, no se dejo platicar. Se quiere ir. Yo hablo bien y te digo bien las cosas. Que tú lo tomes así mal, que no quieres que los consejos que te doy, es otra cosa. Yo les dije apenas que me puse mala, que necesitaba, ya me iban a dejar detenida en el hospital, me tienen que... ¿Por qué no lo pensaste? Y no me había dicho hasta después que me dijo, no es que fui, pero ¿a qué fue usted? Yo lo único que quiero es que él le responda. Tienen que hacerlo, señor. Se tranquila. Señora, es a ver. Qué increíble. Y todavía, con toda la información que traigo, yo estoy así como, ¿cómo? O sea, de verdad ni cómo ayudar a como que bajar un poquito el nivel de irresponsabilidad que ha tenido usted, especialmente con Alejandro. Ahora es mi responsabilidad mandar a mi hijo a estudiar. Siempre. Entonces, ¿por qué le digo que mi responsabilidad es cuidar de mi hijo? Porque se ríe. A ver, señora. Si la responsabilidad de mi hijo es cuidarlo. Señora, ¿quién inscribe a sus hijos en la escuela? ¿Sí? No me diga, ¿a qué no es cierto? Le caché una mentira. Bueno, ya ahorita él se escribió. En la prepa ya se inscribe. Pues fíjese que no, porque usted le dio dinero para que se fuera a inscribir. Tache. ¿Qué hizo con el dinero, Alejandro? ¿Usted sabe? No, no sé. ¿No? Pues todo menos inscribirse. Ahorita le voy a decir que, pues para que... Fíjese, estoy más enterada yo que usted. Sí, pues. Pásese.